Hola soy una chica millonaria de Roblox, si le das like al video te haré un regalo en 24 horas Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el dia de hoy como pueden estar viendo en el titulo Les traigo un nuevo promo code que se acaba de filtrar en Roblox Yo se que les interesa mucho ya que pues si no lo saben, si no saben que son los promo codes Pues son codigos los cuales tu agregas a Roblox y te da items exclusivos para que tu puedas personalizar tu avatar El dia de hoy chicos les traigo este nuevo promo code, espero y pues lo disfruten bastante y que pues digan Ay que chido, que chido, que chido Ahorita les cuento mas, sin antes comentarles, sin antes decirles, sin antes mencionarles De que dejen todo su like chicos, dejen su like en este video si les gustan los promo codes Deja tu like ahorita mismo, suscribete al canal si es la primera vez que miras uno de mis videos Ya que en este canal estamos trayendo todas las novedades de Roblox, todas las actualizaciones Cada vez que Roblox agrega cosas nuevas, por ejemplo juegos, agrega actualizaciones, promo codes, items gratis De todo, de todo, asi que todo lo estamos trayendo a este canal, asi que no se olviden de suscribirse Y pues ahora si comenzamos, comenzamos chiquillos Pues bueno chicos, antes de todo decirles de que tenemos una dinamica en el canal De que tenemos un grupo chicos, el cual se llama Android Facito Followers Y tenemos una tienda, una tienda donde pues tiene pues bastantes items en venta Y estos items pues se venden con todos los seguidores y se consiguen Robux Yo con esos Robux pues como yo no los quiero, yo se los regalo a las personas que miran mis videos Que dicen Andro yo quiero, pues ahi escriben en el chat Solamente lo que les voy a pedir es de que apoyen el video con un like Dejen su like ahorita mismo para que yo les mande este premio o este regalo Que les quiero hacer a todos mis seguidores Dejen su like, suscribanse al canal si no están suscritos Y pues yo simplemente voy a ir a los comentarios Tienen que poner no se, buen video El signo de mas y su nombre Robux Yo voy a estar agarrando sus nombres Y les voy a estar mandando Robux Asi que pues muchas felicidades Felicidades Yaondi Asi me voy a ir comentario por comentario Asi que deja tu like papu Bueno chicos no me río mas Y comenzamos con este video Decirles chicos que en la descripcion Justamente ahi les voy a poner Promocodes filtrados Aqui les voy a poner un link El cual tambien se lo voy a poner en los comentarios Se los voy a dejar fijados en los comentarios Ustedes simplemente se van a la descripcion Como les digo tendran el link del promocode Como les digo le dan click Lo van a tener ahí abajo Y los voy a mandar aqui a Gaming Techs Ya saben que nos encanta Esta es una revista que trae todas las novedades En este caso pues pueden estar viendo aqui Que es la lista de promocodes filtrados Noviembre 2020 Y pues todos los promocodes que saldrán Y pues nada chicos Ustedes como les digo denle click ahi al link De la descripcion Los voy a mandar esta parte Y pues aqui se van a encontrar Con todo un texto Que les va a servir bastante Les va a explicar Como se filtran los promocodes Y todo eso El caso chicos Es que les explico rapidamente Los promocodes chicos Ya saben que Todos los jugadores de Roblox Pues estamos pendientes De todo lo que agrega Roblox En este caso pues Cuando agrega Roblox Un codigo o un item nuevo Agregan pues los datos Las informacion Todas las texturas Y rapidamente Las personas Empiezan a buscar Entre el codigo de Roblox Y se encuentran Con items nuevos Que han sido agregados En este caso chicos Como les digo Si ustedes le dan click Alinean la descripcion Los va a mandar este articulo Y pues aqui bajando Se van a encontrar Con este item Y con este item Ya saben ustedes La historia de este gatito Que no ha salido El caso es de que El nuevo item Si ustedes le dan click Los va a mandar a Roblox Y pues les va a aparecer Es una sudadera Yo digo que es Por un evento invernal O algo asi Ya saben que se viene el invierno O si no es que ya Muchos de ustedes ya Esta haciendo frio Y donde viven ustedes El caso chicos Es de que es un evento invierno De cuando comienza La circulacion Y si ustedes se van A la descripcion De este item Dice este objeto Se podra obtener Promocionalmente Por un tiempo limitado En esta pagina Como pueden ver Roblox Young Promo code Si es nosotros Vamos a hacerlo de nuevo Uy A ver Vamos a entrar Aqui Vamos a seleccionarlo bien Y le damos ir Y como pueden ver chicos Vamos a esperar Que cargue Porque tarda un rato Ahi esta Como pueden ver chicos El caso Ese como les digo Es un promo code Que se viene Como les digo chicos Yo creo que es Un Pues Promo code Porque va a cambiar Ya de temporada El caso es de que Yo digo que cuando entre El invierno Oficialmente Las fechas de invierno Van a lanzar este promo code Muchos creen chicos Y pues incluso Ustedes se meten a Google Y buscan Cuando comience el invierno Les aparecerá De que es del 21 de diciembre Al 20 de marzo Así que pues Aproximadamente Como les digo El 21 de diciembre Estén lanzando este promo code Aún no se sabe Como les digo Lo pueden lanzar mucho antes E-e-item Por ejemplo Por ejemplo El ítem Espiritual Algo así De la paz Ahorita se los voy a enseñar Este ítem Lo lanzaron mucho antes De que fuera el día Este Miren Este ítem Que era especial Día del espíritu Lo lanzaron mucho antes De que fuera el día este Entonces También es posible Que salga muy pronto Así que Que esperen chicos Todos los que estén Acá viendo este video Dejen su like Para que el promo code Se apure en lanzarse Y pues Ustedes que opinan Que piensan Comentenme en los comentarios Les gustó el promo code Ya saben que Pues si lo quieren ir a ver Se los voy a dejar ahí Abajo en la descripción Para que lo chequen Al igual que también Pues les recomiendo la página Ya que tiene todas las novedades Todos los promo codes nuevos Y todas las actualizaciones Y todo eso Así que Bueno chicos Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Nos vemos ¡Suscríbete!